Y vuelve el poder joven otra vez, dice así, con los ángeles de Lima, con dulzura Es la historia de mi vida la que le voy a relatar Fue una ilusión perdida que nunca pude yo alcanzar Es la historia de mi vida la que le voy a relatar Fue una ilusión perdida que nunca pude yo alcanzar Y es que mi corazón pagaron con traición ¿A quién yo pediré? Ay, sin tu calor, más el camino equivocado, cruel destino me ha tocado Más sin mi vida hay esperanza, aunque la dicha no me alcanza Oye, mira con dulzura, pero que sí, que sí, que sí, que sí Siento vivir con el amor Siento morir con tu traición Más el camino equivocado, cruel destino me ha tocado Más en mi vida hay esperanza, aunque la dicha no me alcanza La, 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 la Más el camino equivocado, cruel destino me ha tocado Más en mi vida hay esperanza, aunque la dicha no me alcanza Más en mi vida hay esperanza, aunque la dicha no me alcanza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video